Otra por 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 Gracias. ¡Gobo! Gracias. Gracias. ¡Gobo! Justo para saberles, ¿qué quiero decirle a la palabra de la GBA? Porque la GBA es una academia basketball. Cuando se escucha, lo que es la academia es muy importante. Todos lo hacemos con la GIDA, D2, todo es bien. Pero lo que hacemos es lo que hacemos en GBA, es para que los niños que vivan en el baile, puedan formarse y hacer un semblante de sport, de rêver. Porque nuestra generación nos querían ir a salir para el basquete. Hoy en día, estamos llevando esto aquí. Y sabemos que el sport es para los niños. El primer lugar es para que no se le guste es el tipo de formación. Pero antes de decir que el tipo de formación ni siquiera se le guste. La mujer se sabe que cuando se le guste es muy bien, no se le guste. La mujer se le guste es para que se le guste era para que se le guste. Se le guste siempre se le guste. Eso es todo el tipo de formación y se le guste. Ahora, nosotros hablamos de deportes y todo. Entonces, estos son coches y los sectores generales. Hemos puesto este camp para formar nuestros hijos y niños para saber qué es la vida, qué es el Sénégal, qué es el Drabou. También lo que voy a añadir es que soy un fruto del Servicio Civil National. En 2012, la primera promoción del Servicio Civil National fue en co-gestión con el Ministerio de la Jeunesse y el Ministerio de la Economía y el Ministerio de la Economía. Todos los autoridades han sido necesarios para que los derechos de la familia se puedan ver con los derechos de la familia. Son gente es ingeniería, muchos de ellos no tienen maestría. Hemos estado en formación durante 2 meses después de que los que nos hicieron afectados en el territorio. Yo, en el fute de la caloría, estaba en 50 degrés a l'ombre. Pero lo que se presenta en valor, es lo que se presenta en valor, es lo que se presenta en valor. Eso es lo que se presenta en valor. Antes de ir al Servicio Civil de la Nación, hay muchas cosas que se han cambiado. Una persona que me ha visto en mi cuerpo, es una persona que me ha visto en el adorno. Una persona que se presenta en la clase pública. En el caso de nosotros, en el caso de nosotros, tenemos que tener un poco de agua. Después de nosotros, tenemos que tener un poco de agua. Tenemos que tener un poco de agua. Cuando hablamos de la academia, tenemos un poco de 80%, hasta 75% o 40%. Así que, además de los deportes, se encuentran en la escuela. En septiembre, hay un curso de vacaciones. Los seguimos regularmente. Porque los niños, se van a ir a su casa, se van a ir a un mesur a su casa. En un mesur a su casa, se van a ir a su sport, y a su educación. Hay gente que viene, alguien se va a su casa. Ellos se van a ir a fréquenter la GBA. Ellos se van a ir a su comportamiento. Ellos se van a ir a su comportamiento. Como nuestra familia, todos ellos son más. Así que nosotros queremos, todos los niños, se van a ir a su comportamiento. Ellos se van a ir a su comportamiento. Así que, todos ellos se van a ir a su comportamiento. Así que, todos ellos se van a ir. y les a su comportamiento. Así que, se van a ir a su comportamiento. En gran mayoría, todos ellos nos agradecemos. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Alright, cool. Ah, the fumes in the stew can't loud, but the clouds were plugged in. Plugged in with fumes. Yo, I'm live and I just got by. Don't bring the hammer inside. It's fine, the gang know I'm one of a kind. I've beat off this mash like a million times. Battle my jays, but I'm battle with slime. Bro, got a mash in his hand on the sly. He's nice, but he's getting excited. We know he ain't about that life. If I said it's on sight, then you show up. Never cared for the fame, I just blow up. Reggie's sick in his head and my throw up. He left a big hole and let me go no doughnut. Bacon, been trying to get all my dough up. Short temper, now I don't wanna throw up. I don't care what they wanted to show us. I don't wanna speak if the feds wanna know us. I'm tees and those and those on gold. I've been outside trying to double up. Chest yot huddle up white man's nose. You spoke in the station, you're breaking the code. You know I can kill a man lyrically. You can't know what I get done physically. I left the scene, but the crowds IDing me. Show me a ting with my booting ability. We bring smoke to the function, me and Ree. And I love bang bang. Like TNT. I hate undies, I know when they're preing me. Sat in the cell thinking, when are you freeing me? But I've got brown eyes getting whiplash. Can't move your life to the ring cash. She said your boy didn't dig that. No, 3950, that's big cap. She got crease like a Air Force One. Bite them bow black, they don't ever mismatch. Point's gone up, cut them never mismatches. Clock D dropped it before the dispatch. I worked too hard, never ever relax. Like Rosa Parks, I don't ever slip back. Bro, keep two sticks, then I ride like Twix. And he fling them packs when you see a Kit-Kat. If you didn't wanna angle, you shouldn't have run. Poor aunties lost innocent sons. And I know I'm his bro, but he had to get bunning. I think it's more pee that he gave me the shh. Now he's calling me Fergie cause I got a feeling. And the feeling's appealing. Make a man lie down with no sexual healing. I hope he don't know what he's feeling. The rum and his potions potent. And if they ain't ganged, then I just can't roll with them bro. In the back with the blickies loaded. I'm slamming a man on Nickelodeon. Yeah, I come from the jungle, not humble. I gave bitches reasons to get up and rap. And to think I was quitting this year, but they're digging my ting, so I'm bringing it back. The line rang like those for a shot by show, and they asked for me. I was outside with the guys and swinging my knife from the age of 15. I'm outside, gear up. I'm on time, gear up. He got slimed, gear up. And if you really got bunning, you better gear up. The fumes in us do come loud, but the cloud, we're clubbed in. Clubbed in with fumes, yeah. Yo, I'm live and I just got by. Don't bring the hammer inside. It's fine, the gang know I'm one of a kind. I've beat off this mash like a million times. Battle my J's, but I'm battle with slime. Bro, got a mash in his hand on the sly. He's nice, but he's getting excited. We know he ain't about that life. If I said it's on sight, then you show up. Never cared for the fame, I just blow up. Reggie's sick in his head and my throw up. He left a big hole and let me go no doughnut. Bacon, been trying to get all my dough up. Short temper, now I don't wanna grow up. I don't care what they wanted to show us. I don't wanna speak with the feds when I know us. I'm T's and O's and O's on gold. I've been outside trying to double up, Chesh yacht, huddle up, white man's nose. You spoke in the station, you're breaking the code. You know I can kill a man lyrically. You can't know what I get done physically. I left the scene, but the crowd's IDing me. Show me a ting with my booting abilities. We bring smoke to the function, me and Ri. And I like bang bang. I hate undies, I know when they're pre-ing me. La solid. La solidarité. La solidarité, okay. Don't worry, we are. Baby, we. Baby a little bit of a resume. So you're going to say that, okay. La solidarité. La solidarité, c'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entrée. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de leur famille ou vivent dans la même ville, le même pays, sur la même planète ou font partie d'un même groupe, d'une équipe. Être solidaire, ça demande du courage, du temps, parfois même de l'argent. Et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Pourtant, la solidarité, c'est important car se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. Être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste. Donc je vais demander qu'elle tente que vous parlez. La solidarité, c'est l'un des meilleurs. La solidarité, c'est l'un des meilleurs. La solidarité, c'est l'un des meilleurs. Parce que le basketball aussi, c'est un sport de partage. On a un ballon et cinq joueurs dans le terrain. Donc suivez, suivez. Donc un basketteur doit être quelqu'un de solidaire. C'est pourquoi on parle de passe décisive, ainsi de suite. Donc le basket c'est un sport de partage. Donc il faut toujours essayer d'être solidaire avec le ballon. Ok, entonces vamos a hacer nuestro grito de guerra y luego nos relajamos, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Gracias! ¡Gracias!